Bueno, buenos días. En el día de la fecha vamos a continuar con Ateneos Centrales. Mi nombre es Suárez Facundo, soy residente de segundo año y mis tutores fueron Utrega Cristian, residente de tercer año, y Ruiz Caterin, residente de cuarto año. Hoy en día vamos a presentar un paciente de sexo masculino, de 84 años de edad, con un índice de masa corporal de 28, que presentaba con factores de riesgo hipertensión arterial y dislipemia. Como antecedentes cardiovasculares presentaba un bloqueo completo de rama izquierda, que en el mes de enero del 2013 intercurre con síncopes, episodios sincopales, asociado a un bloqueo AV de primer grado, por lo que se decide implante de marca paso definitivo de tipo DD. En esa internación le regresa un ecocardiograma Doppler, donde se observaba un ventrículo izquierdo no dilatado, con hipertrofia concéntrica severa, con un septum interventricular de 18 y un pared posterior de 15, con una dilatación leve de la aurícula izquierda de 25 centímetros cuadrados, función conservada de 65% y motilidad conservada en reposo. Posteriormente, el paciente a mitad de año aproximadamente intercurre con disnea, clase funcional 4, por lo cual consulta y le realizan un ecocardiograma Doppler, donde se observaba nuevamente un ventrículo izquierdo no dilatado, con motilidad global deteriorada, en reposo, con una fe de 30 a 35, hipertrofia concéntrica severa, dilatación moderada vía auricular y calcificación aórtica con leve estenosis e insuficiencia de la válvula. Motivo por el cual deciden estudiarlo, le realizan un estudio de perfusión miocárdica, donde se observaba una isquemia pical anterior y septal en el 35% del territorio de la arteria descendente anterior, con difunción del ventrículo izquierdo global, alcanzando 5.2 METs y 29.410 de ITT. Posterior a este estudio, deciden realizar una sinocoronariografía, donde se observa enfermedad severa de tres vasos coronarios, tenida de A proximal con lesión severa, circunfleja proximal y coronaria derecha media. Se presenta el paciente en Ateneo Clínico Quirúrgico, se decide la conducta quirúrgica, el paciente se niega a cualquier tipo de procedimiento de revascularización, ya sea mediado por cirugía o por hemodinamia. Posterior a eso, el paciente se va de alta con medicación e intercurre con disnea clase funcional 4 nuevamente. En guardia médica le realizan un electrocardiograma, donde se observa un ritmo de fibrilación auricular de alta respuesta ventricular versus un ritmo de aleteo, motivo por el cual queda internado en unidad coronaria y con diagnóstico de taquimiocardiopatía, mediada por marcapaso. Y se realiza la respectiva interconsulta con servicio de electrofisiología, quien corrobora el correcto funcionamiento del marcapaso, pero deciden cambiarle el modo ABBI y anticoagulación del paciente. Posterior a esto, una vez que se va de alta, se va con un ecocardiograma control en el cual se observa un ventrículo izquierdo no dilatado, con la hipertrofia concéntrica severa, dilatación vía auricular, con una FEI conservada del 60%, motilidad conservada en reposo e insuficiencia tricuspida leve. El paciente venía con una medicación habitual, estaba anticoagulado con acenocumarol, aspirina, atorvastatina, carbedilol y enalapril. No refería a otro tipo de antecedentes. Y consulta en la última, consulta por disnea de clase funcional 2, que progresa a clase funcional 4 en las últimas semanas, asociado a aumento de diámetro de miembros inferiores. Se realiza el examen físico, donde estaba con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, y como dato patológico presentaba un R2 hipofonético, soplo sistólico eyectivo de intensidad 3 en 6, enfoco aórtico audibles en 4 focos, con ingurgitación jugular 3 tercios sin colapso, inspiratorio, pulsos presentes, estaban simétricos e irregulares, con un pulso parvustardus, edemas de miembros inferiores, godet 3 cruces y adecuada perfusión periférica. A nivel respiratorio presentaba regular entrada de aire bilateral y real discrepitantes bilaterales. En cuanto al electrocardiograma presentaba un ritmo de marcapaso que alternaba con un ritmo propio de fibrilación auricular, una frecuencia cardíaca promedio de 75 latidos por minuto. No sé si tiene onda P, desde acá parecería, y parece una pequeña espiga antes de la P, como si fuese el DDD todavía funcionando. Sí, tiene una pequeña espiga, puede ser antes de la P. No sé si tiene onda P, pero en realidad, si fuese que está funcionando, tiene demasiada P. No sé si tiene onda P, pero lo que pasa es que se dio en los dos, mire, en los dos latidos, se dio lo mismo, pero sí, si respondió, si es un DDD, sí respondió. Respondió la aurícula. Está en BBI, está en BBI. Acá ya está en BBI. Por el momento tiene un ritmo parasitólico de marcapaso artificial, pero por el momento hay espigas que no son conducidas, por eso también está esa frecuencia tan baja. Para mí sí que está con un ritmo, por el momento, idioventricular. Estas son las precordiales. Muchas gracias. 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 Hay otra vista DOCONCE. ¿No crees que se ve? ¿No crees que se ve? Ahí está donde también se ven. Es un eje corto de los grandes vasos, donde también se ve la disminución de la apertura de la válvula órtica. Esto ya en el 2016. el último eco que habíamos visto fue del 2013 esto ya es del 2016 en esta internación ahora lo vamos a ver esta es la otra vista de cuatro cámaras donde ahí sí se ve el catéter la dilatación vía auricular la hipertrofia severa concéntrica este es el Doppler de la la órtica y este también donde estamos viendo la función sistólica del ventrículo izquierdo con esa severa hipertrofia al informe nos viene un paciente con ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia concéntrica severa un volumen sistólico indexado disminuido con hipoquinesia infero basal e infero medial presentaba una aurícula izquierda moderadamente dilatada con 30 centímetros cuadrado de área e insuficiencia mitral leve marcada calcificación de la válvula órtica que generaba una estenosis aórtica moderadamente severa bajo flujo bajo gradiente con fe y preservada un área de 0,91 centímetros cuadrado ajustada a superficie corporal de 0,49 con una velocidad pico de 2,57 metros por segundo y un gradiente medio de 13 milímetros de mercurio se realizó el cálculo de la impedancia órtica o impedancia o válvula arterial donde se observaba un puntaje de 5.1 milímetros de mercurio por mililitro por metro cuadrado esto fue tomado en una tensión arterial sistólica de 110 milímetros de mercurio y un ventrículo derecho moderadamente dilatado con una función sistólica deprimida un TAPSE de 11 milímetros la aurícula derecha también estaba moderadamente dilatada con un área de 27 y presentaba una PESAP de 45 milímetros de mercurio la vena cava inferior dilatada también con 29 milímetros con colapso del 50% el paciente ingresa con diagnóstico de insuficiencia cardíaca de origen isquémico necrótico y valvular por una estenosis aórtica moderadamente severa de bajo flujo bajo gradiente con FEI conservada descompensada por progresión de su enfermedad por abandono del tratamiento y transgresión alimentaria porque tenía previamente enfermedad severa de tres vasos tenía enfermedad coronaria ahora vimos que la contractilidad estaba bien en todo su aspecto es decir no vimos trastornos localizados de la contractilidad presentaba pero presentaba hipoquinesia infrabasal e infermedial en el trazado al menos no se veía eso cuando vimos al menos el eje corto no vimos trastornos de la cara inferior yo no lo vi al menos no sé si alguien lo vio evidentemente el que estaba haciendo el estudio parece que lo visualizó pero en la imagen que pusieron no se veía no sé si puedo hablar ya ¿puedo? sí hay una cantidad de cosas que vale la pena tener en cuenta ¿era viudo el paciente? no es notable pero cuando un paciente de edad se niega a procedimientos de este tipo es porque está queriendo morirse ocurre muy frecuentemente pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con el caso lo comento como un hecho segundo yo conozco la estenosis a óptica la clasificación en leve moderada severa ahora hay una nueva moderadamente severa ¿y eso qué es? ¿es moderada o es severa? no es moderada punto aparte está dentro de la categoría moderada tercero nunca vi una insuficiencia cardíaca con una contractividad tan buena del vertículo izquierdo y menos a los 85 años perdón la estenosis a óptica da la insuficiencia cardíaca no por la estenosis a óptica sino por la insuficiencia cardíaca porque hay estenosis severísima casodones que nunca tuvo insuficiencia cardíaca acá no había insuficiencia cardíaca el corazón se contaría muy bien hay una cosa que pasamos mucho por alto ¿ustedes vieron el tamaño del septum? el grosor el grosor de la pared posterior hay miocardiopatías hipertróficas donde la clasificación general es el septum 1.3 de la pared posterior acá no llega a ese límite pero no es habitual ver esta hipertrofia en un enfermo que la traía desde el primer eco de antes del 2013 cuando tenía estenosis a óptica leve ¿hasta dónde es miocardiopatía? no lo sé hizo muy bien en no aceptar la remascularización ya ven ustedes que vivió tres años más fantásticamente bien hay un detalle más como al pasar no sé qué tiene el enfermo pero pienso en la parte derecha está muy dilatada la parte derecha y nada en la parte izquierda hasta que extremo este hombre no tiene un epistema pulmonar toracógeno que le está dando la fatiga la hipertensión en el lado derecho el elema en pierna la hepatomega y todo lo demás y lo último que quiero decirle cuando se lee medicina se lee todos los tabacos en pro o en contra no dejen de leer el último trabajo de la universidad de Kuopio en Finlandia que son los reyes de la disdipidemia porque viene hablando de disdipidemia desde 1960 o 70 no perdón del 70 65 fue Flamingham donde muestran el estudio de miles y miles de personas seguidas durante muchos años que después de los 60 años las estatinas en prevención primaria no lograron mejorar absolutamente índice de enfermedad cardiovascular y después de los 75 la prevención secundaria tampoco mostró ninguna mejoría como que no vale la pena dar estatinas después de los 75 que fue lo que dijo acá el doctor el amigo que estaba en el hospital cuando habló el año pasado que habló de obesidad paradojal Ventura que dijo no después de los 70 no dijo ¿se acuerda? bueno ¿para qué le dan estatinas a un viejo de 85? ¿en dónde le van a disminuir la terosclerosis? piensa en la fisiopatología de la placa ¿en qué lo mejoramos? pero ¿qué le gusta de vuestro me parece? ¿qué tiene el enfermo? no sé yo investigaría más por la parte derecha que no sea un sistema que esté produciendo hipertensión del lado derecho lo estoy llevando a cuadro de insuficiencia derecha no izquierda y no encuentro causas para aplicar insuficiencia izquierda ni le tocaría la válvula óptica no está grave yo no creo que yo no creo que haya vivido bien porque tuvo capacidad funcional grado 2 todo el tiempo así que su vida habitual no la podía llevar adelante con comodidad creo que el hombre estuvo muy limitado durante su tiempo a su negativa pudiendo estar con una vida con una función cardíaca o con una capacidad funcional tal vez grado 0 si tenía ¿cómo? sí 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 no lo sé igualmente si tiene tres lesiones coronarias la única discapacidad que él mostraba era disnea y sí muy bien ¿a qué se le dio la disnea? cuando tenía estenosis óptica de grado leve a moderado perdón levemente moderada no leve leve bueno leve está bien leve y no tenía insuficiencia cardíaca ni mucho bueno ¿a qué se le dio? sí tenía lo que tiene además es un bajo volumen quiere decir tiene un bajo volumen sistólico con lo cual va a dar un bajo volumen minuto una 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 acerca de la disnea no es que la disnea para mí es muy probablemente debida a disfunción diastólica severa ¿qué disfunción diastólica severa? con esa hipertrofia ventricular izquierda esa es aurícula grande y ahí hay un dato que se leyó rápido que tiene una una relación entre la E de flujo y la E tisular este mitral alta entonces eso es hipertensión auricular hipertensión auricular izquierda aurícula muy grande ese ventrículo este eso es eso es ah y se fibriló y se fibriló o sea se le fusiló la onda P tiene todo para tener y más bien gordito con 28 tiene todo para tener disnea todo para tener disnea a eso voy bueno pero pero nadie pero es que no se trata de no dejarlo en paz estamos poniendo encima las circunstancias que pues es es ligeramente es ligeramente tiene un sobrepeso tiene 84 años un tórax rígido tiene una hipertrofia ventricular izquierda bruta desproporcionada para su hipertensión ahí hay genes evidentemente no sé dónde miércoles es hipertrófica pero hay gente que se hipertrofia mucho y gente que no se hipertrofia este se hipertrofia mucho para desgracia respecto a su función sistólica tiene aurículas muy grandes eso también es otro eso es típico cuando se agranda la aurícula cuando se le pone rígido el ventrículo y por último por si faltara poco se fibriló así que tiene todo para tener disnea se fibriló pero igual lo llamativo que tiene una presencia más o menos preservada y parecería o uno podría sospechar si no tiene alguna patología cardíaca del lado derecho es lo único que me llama un poco la atención que habría algo más que no todavía no llegamos bueno la verdad que me parece brillante la exposición del doctor Esper que aporta digamos toda la visión global del cardiólogo que ve a estos pacientes en consultorio y que a mi juicio son la referencia fundamental de estos pacientes no coincido en que vivió una buena vida estos tres años el paciente se internó prácticamente porque no podía vivir por falta de aire y eso es lo que lo llevó en esta a esta altura de las circunstancias a solicitar prácticamente si había algo aunque fuera una intervención de alto riesgo que pudiera hacerlo vivir en mejor clase funcional para nosotros esto son los peores pacientes aquellos que en un momento de su vida rechazan los procedimientos invasivos porque por miedo porque la clase funcional todavía no está muy deteriorada y porque por lo general en el consultorio lo que se les dice es bueno usted elige o una cirugía de alto riesgo o vaya a saber cuando cuando termina su historia yo creo que los pacientes no están en condiciones de elegir y muchos pacientes que eligen no operarse lo eligen porque no están suficientemente informados me parece que no se le puede dar al paciente la elección esto el grupo que lo ve o el cardiólogo tiene que ser muy claro y explicarle claramente qué es lo que él cree que es mejor después el paciente está en toda la libertad de negarse el procedimiento pero no puede elegir eso por una parte entonces estos pacientes que llegan tres años después que se le hizo una indicación quirúrgica tres años más grave y en la peor clase funcional lógicamente que en cualquier escorpre quirúrgico la clase funcional avanzada marca mortalidad post quirúrgica después está en ver si nosotros podemos ofrecerle a este paciente que tiene enfermedad severa de tres vasos coronarios y una estenosis aórtica severa si le podemos ofrecer algo acerca de no creo que de la sobrevida con 84 años sino de la calidad de vida en cuanto al punto de disquisición de la estenosis aórtica hay que hay que incorporar algunos conceptos que hablan de las estenosis aórticas con bajos gradientes pero que igual son severas estos pacientes se mide valga la redundancia gradientes bajos pero el cálculo del área valvular aórtica entra dentro de los índices de severidad algunos autores proponen que estos pacientes tienen realmente una estenosis aórtica severa y que aún estando asintomáticos tienen peor evolución que los pacientes con la estenosis aórtica clásica esto se debería a que si bien la fracción de eyección está preservada la fracción de eyección es un mal método para analizar profundamente el rendimiento miocárdico si uno hiciera algún procedimiento sobre la fibra miocárdica llámese strain rate vería que el strain rate está disminuido estos pacientes tienen falla contractil pese a que la función de cámara que se basa en una relación entre volumen de diástole y volumen de fin de sístole está conservada un intento de aclararlo es medir el volumen sistólico o sea cuánto proyecta ese ese ventrículo y nosotros estamos acostumbrados y estamos más familiarizados con el paciente con deterioro de la función sistólica con baja fracción de eyección que tiene gradientes bajos y en eso sí nos animamos a decir rápidamente que puede tener una estenosis agrótica severa pese a que tiene gradientes bajos en estos pacientes nos resulta más difícil pero este punto de corte de decir que si tiene menos de 35 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal la función sistólica está fallando porque no está yectando la cantidad suficiente de flujo para subir los gradientes y las velocidades a través de la válvula aórtica es lo que proponen estos grupos que catalogan a estas estenosis aórticas como severa y de mal pronóstico es cierto que esto tiene muchos muchos detractores está muy basado en el cálculo del área valvular aórtica que sabemos que tiene infinidad de errores este dato de el volumen sistólico está derivado de datos hemodinámicos y probablemente no esté totalmente validado y hay otros grupos que han seguido a estos pacientes con estenosis aórtica severa y bajo flujo comparándolos con estenosis aórticas moderadas clásicas y han tenido la misma evolución pero actualmente este grupo de pacientes con bajo flujo y área y área pequeña se consideran como estenosis aórtica severa con bajo flujo que le llama paradojal aparte este este señor tiene enfermedad severa de tres vasos y nosotros creemos que estas dos patologías pueden mejorar en cuanto a su clase funcional con un reemplazo valvular órtico y una cirugía de revoficiencia mediocardia hubo el dato de la disfunción ventricular derecha no es un dato menor tanto para excluir otras patologías que estén provocando los síntomas como para también establecer el pronóstico post cirugía así que a nosotros nos resulta muy importante saber exactamente con qué presión pulmonar va el paciente a una cirugía pero a este paciente con diagnóstico de genosis aórtica severa y enfermedad de tres vasos se le ofreció si usted quiere reemplazo volvular órtico y bypass bueno una cosa una inquietud que tengo yo que es una pregunta más bien que tengo es la siguiente o sea el paciente parecía tener una buena capacidad de contracción del ventrículo ¿sí? y con un volumen con un stroke volume bastante bajo además tenía puesto un marcapaso y realmente la pregunta que yo me hago es si el paciente tenía capacidad de manejar su ritmo cardíaco y su frecuencia cardíaca lo suficientemente bien para taquicardizarse o no porque en ningún momento vi que tuviera una frecuencia cardíaca basal no la conozco no sé qué frecuencia tenía pero pero tenía puesto un marcapaso que no sé cómo funcionaba finalmente no, no yo lo que digo es que es un paciente que tiene un stroke volume bajo ¿sí? con lo cual si él tiene una frecuencia cardíaca baja va a tener un volumen minuto bajo es decir si fuera un paciente normal y necesitara taquicardizarse se hubiera taquicardizado en este caso yo no sé el paciente porque tiene un marcapaso no sé cómo funciona no sé si el paciente está teniendo a lo mejor no está teniendo la capacidad de aumentar su frecuencia cardíaca de manera tal de mejorar su hemodinamia es decir no me queda claro no digo que sea eso sino que no no lo termino de claro si ese paciente a lo mejor vamos a suponer que tuviera una frecuencia cardíaca medida de 80 si ese paciente no tiene la capacidad de aumentar a 100 porque no le funciona bien todo el sistema digamos a lo mejor con 100 estaría mejor no sé pero tiene que recordar que el paciente es por el caso pero no bueno no sí pero no lo mejor es que el paciente no si el paciente no es que el paciente no es que el paciente no 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 El volumen sistólico probablemente no mejore con el aumento de la frecuencia cardíaca lo que va a mejorar es el volumen no habría razón lo que podría mejorar la hemodinamia sería que recuperara la patada auricular el ritmo la función del médico las funciones del médico son dos mejorar la calidad de vida y prolongar la vida vamos a ver cómo mejoramos la calidad de vida tiene razón Machado que el problema es una la realidad restricción al llenado que está produciéndole toda la sintomatología ¿ustedes creen que va a mejorar colocándole stent a sus coronarias? no ¿ustedes creen que va a mejorar operando luego de la válvula óptica? tampoco ¿cómo vamos a hacer? tenemos que ingeniarnos o como dice acá McLaughlin aumentar la frecuencia cardíaca o ver de reducir la precarga para que no tenga este efectos digamos de la restricción del llenado del vertículo izquierdo y pueda mejorar la otra cosa tiene razón y que yo me voy a salvar yo de que no hay que dejar en manos del paciente el asunto gran verdad tampoco lo dejemos en manos de los hemodinamistas porque lo que harían era colocar un stent a cada una de las coronarias este construidas y dirían ya está colocamos el stent anduvo mal a no sé pero el stent ha colocado y tampoco tendríamos que dejar el celular en manos de los cirujanos porque lo quieren operar sí o sí de que ahora Flavaggio propone hacer estudios hemodinámicos para ver el shock volume me recuerdo lo que dijo el obispo de Cuba cuando subió a pedir el castro si un animal tiene apariencia de pato camina como un pato y granda como un pato es un pato ¿para qué diablo le vamos a hacer controles y se ve a ojo como está el ventrículo izquierdo y el ojímetro suele no fallar y se ve que evidentemente lo que está produciendo es la restricción al llenar del ventrículo izquierdo no sé bueno se decide presentarlo al paciente en ateneo clínico quirúrgico se decide realizar cine coronariografía con cateterismo derecho para reconfirmar la lesión severa porque la cine coronariografía que tenía previamente valor anatomía porque previamente presentaba una CCG del 2013 con respecto al ojo clínico ojo el ojo clínico también puede fallar ¿por qué? porque si uno siguiera por el ojo clínico por ejemplo un albañil hace dos mil tres mil años para atrás aparece solamente salga torcida para eso para eso se inventó la plomada la pared derecha el ojo sale la pared derecha con una plomada y con el ojo clínico le sale torcida así que bueno estas son las imágenes del cine coronariografía y con el ojo clínico 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 Gracias. En cuanto al cateterismo derecho, estos son los valores de presiones pulmonares, así histórica de 40 con una de 19 y media de 32 milímetros de mercurio. Estaban aumentadas. Un ventrículo derecho con 37 y 10 milímetros de mercurio, con una wedge elevada de 21. No puede ser normal. En la wedge elevada y tienen las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, ya lo había dicho también, lo había sugerido el doper y más que nada lo había sugerido esas aurículas grandes y el ventrículo rígido. Bueno. El cateterismo derecho, que es la presión pulmonar, lógicamente que taxativamente la forma de medir la presión pulmonar es el cateterismo, el cocagrama estima. Y lo otro es la presión que desarrolla el ventrículo derecho, o sea, la diferencia entre la presión media y la PVC, la presión de la aurícula derecha, que es de más de 10, con lo cual uno asume que no está tan deteriorada la función sistólica del ventrículo derecho. El paciente se va con el tratamiento actual, es un furosemida, omeprazol, aspirina, atorvastatina, carbidilol y enalapril. Y está en plan de cirugía combinada, programada. En cuanto a la revisión bibliográfica. No, antes de entrar en la revisión bibliográfica, un caso muy interesante, no tiene ganas de hacer muchos comentarios, pero antes de que empieces, lo único que diría es esto, respecto a la información del paciente. Son muchos años, tiene 84 años, es mucha edad, debería él tener una conciencia clara de lo que puede llegar a enfrentar una cirugía que tiene su riesgo. Aunque en realidad lo va a curar, el paciente interpreta que está curado, ya tiene válvulas, tiene coronarias destapadas. Ahora, no hay que darle a elegir, como dice el otro, eso me parece, estoy de acuerdo, el paciente no es el mecánico, él no debe elegir. Él debe estar informado. Como dice, también es verdad. La tercera que pondría yo es esto. No hay que ilusionarlo, hay que darle muy claramente su panorama, porque nosotros tenemos tendencia a decirle, bueno, imagínense, con la válvula reemplazada, los bypass, usted puede volver a empezar a vivir, vaya a notarse en los bailes. Pues no es así, no hay que, entonces, ilusionarlo. Lo único que es que este hombre, si quiere una mejor sobrevida, me parece perfecto, pero la quiere y a cambio de qué. Porque él se juega, digamos, el riesgo quirúrgico está cargado en los dos o tres primeros días o en el primer mes del postoperatorio. Es una lotería. Entonces, si las chances son de, digamos, una en diez, no se las va a juzgar en un año. Es el postoperatorio. Se opera y ahí te tira la moneda. Si él quiere afrontar eso, porque hay personas que no están tan decididas. Entonces, no ilusionar al paciente. La decisión de él viene porque él dejó en toda su vida, fue maratonista, llegó a correr carreras de 42 kilómetros. Y con el deterioro de esta clase funcional, al principio, él se negó a la operación por miedo y por ignorancia. Realmente no sabía cuál era el pronóstico. Consultó con varios médicos y de ahí reafirmó su idea. Y vio que la calidad de vida de él en los últimos años había empeorado drásticamente. Bueno, en este caso, con esta decisión del paciente, es lamentable que haya perdido tres años, de acuerdo, pero que enfrente su operación. Y si lleva una buena disposición anímica y está bien preparado, es posible que vaya bien. Ojalá que así sea, desde ya. Eso desde ya. Pero el paciente informa. ¿Tú crees que realmente si hubieran hidratado las aurículas, no hubiesen llegado a esta insuficiencia de tipo restrictiva? ¿Realmente? La insuficiencia diastólica y estructural que tiene, más el enfis. Ni sabemos, pero puede ser que no. Eso creo que no. Es decir, ¿no se hubieran mejorado o se hubieran mejorado con la... Estaba igual. ¿Qué? Estaba igual. Exacto. Entonces, no hubieran mejorado. La operación tiene para agregar factores de mejoría. Uno espera mejoría franca después de la operación. Si la operación anda bien y sin problemas. Lo que no le vamos a cambiar es la disfunción diastólica que tiene. Se ha visto retrogradar la hipertrofia después, pero la fibrosis no va a retrogradar. Nosotros eso lo sabemos. Va a quedar con un corazón bien hipertrófico y va a quedar con un físico de 80 y pico de años. Ahora, mejor sí. Por eso no confundir los puntos. Esperamos que se... Y él también tiene una expectativa de mejorar. Si sobrelleva el traumatismo agudo de la operación, tiene un mejor futuro que ahora en cuanto a los síntomas. Con su mismo miocardio rígido y sus superaurículas, que no son tan grandes. Gracias. Bueno, comenzando con la revisión bilográfica de este Ateneo, vamos a hablar un poco de estenosis aórtica rápidamente. Como sabemos todos, una obstrucción al flujo de sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta generada por un engrosamiento y rigidez de la propia válvula. En las últimas guías de la Sociedad Argentina de Cardiología, lo clasifica según el área valvular indexada, el gradiente medio y la velocidad pico en cuatro estadios. En leve, moderada, moderadamente grave y grave. De acuerdo a la función ventricular, nos dice que el comportamiento funcional de la estenosis aórtica en relación con la función ventricular, los gradientes transvalvular y el flujo, determinan diferentes formas de presentación. Una es la estenosis aórtica con bajo flujo, bajo gradiente, con FEI preservada o conservada. Y la otra es la estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, con función sistólica deteriorada. En este caso, nos proponemos hablar de estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente, con FEI conservada. Sabemos que la etiología más frecuente es la degenerativa y generalmente está asociada a múltiples factores de riesgo que producen, entre ellos, aumento de la rigidez arterial con sobrecarga vascular y o enfermedad coronaria. Un parámetro útil en estos tipos de pacientes es calcular la impedancia válvulo-arterial que estima la poscarga global del ventrículo izquierdo, teniendo en cuenta la carga vascular y valvular. Esta fórmula se determina sumando la presión arterial sistólica del paciente, sumado el gradiente medio, todo eso dividido el índice de volumen sistólico. La cual nos determina que una impedancia aórtica mayor a 5 milímetros de mercurio por mililitro por metro cuadrado indica una poscarga global aumentada. La toma de decisión en este tipo de pacientes se dificulta cuando presenta síntomas o insuficiencia cardíaca descompensada y no es infrecuente que se efectúe un cateterismo cardíaco. Frente a la aparente discrepancia que existe entre los gradientes bajos y el área valvular disminuida menor a un centímetro cuadrado en presencia de feinormal, en general se tiende a aducir potenciales errores que podrían subestimar el área valvular por ecodoppler y la conducta con estos pacientes se orienta al seguimiento de una estenosis aórtica no significativa. Es un poco lo que hablaba el doctor Salvaggio. Con todo esto conlleva a que se descarte el reemplazo valvular aórtico o el implante percutáneo como opción terapéutica. Por otra parte del diagnóstico, sabemos que el estudio de hemodinámico y cinecoronariografía nos aporta información que permite confirmar y cuantificar la gravedad de la estenosis, demostrar a su vez si hay lesiones valvulares asociadas y evaluar la función ventricular de anatomía coronaria. Solo cuando los estudios no invasivos resultan no concluyentes. Bueno, el pronóstico de esta patología es muy similar a lo de los pacientes con gravedades conservados y se presenta aproximadamente del 10 al 25% de los casos con estenosis aórtica grave. En cuanto al tratamiento quirúrgico, sabemos que la mortalidad intra hospitalaria de la cirugía en nuestro país va desde el 3% aproximadamente al 8%. Y que los pacientes asintomáticos se ha demostrado que tienen una incidencia de muerte súbita que es similar a la de la población general. Nosotros nos planteamos dentro de esta patología un par de preguntas. Primero, ¿cuál es el pronóstico en este tipo de pacientes? ¿Cuál es el comportamiento de esta patología en especial? ¿Corresponde realizar un tratamiento quirúrgico? ¿Y qué rol cumple la hipertensión en este tipo de pacientes? El primer trabajo fue hecho por la revista Circulation en junio del 2007 que habla de estenosis aórtica paradojal de bajo flujo o bajo gradiente a pesar de la fracción de eyección preservada que está asociada con mayor sobrecarga y menor supervivencia. Fueron estudios recientes y observaciones clínicas donde se sugirieron algunos pacientes con estenosis aórtica severa que paradójicamente presentaban gradiente relativamente bajo con fe y conservada. El objetivo fue documentar la prevalencia, los mecanismos y la relevancia clínica de este fenómeno. Los métodos estudiaron retrospectivamente los datos clínicos y ecocardiográficos de 512 pacientes con estenosis aórtica severa y función conservada. Se tomaron 1.154 pacientes, los cuales de ellos se tomaron los que presentaban un área valvular indexada menor a 0,6 que fue un total de 626 pacientes. De ellos presentaban una función conservada que eran 512 y de esos que presentaban función conservada había un grupo que tenía flujo normal y el otro bajo flujo. El de flujo normal fue un total de 331 pacientes, el 65% y el otro fue 181 correspondiente a un 35%. Bueno, en cuanto a los que presentaban flujo normal, se vio que la mayoría fueron masculinos y en cuanto al bajo flujo, la mayoría eran femeninos. Presentaron una edad promedio aproximada de 71 o 72 años y presentaban múltiples factores de riesgo, entre ellos el más importante y con más prevalencia la hipertensión arterial. Después seguido por la hipercolesterolemia y tenían patología coronaria asociada. En este trabajo la primera gráfica nos muestra la supervivencia en porcentaje en cuanto al seguimiento en años de ambos grupos, tanto de los que presentaban flujo normal como patológico bajo flujo. Y se vio que la supervivencia era menor en los pacientes que presentaban bajo flujo. En el próximo gráfico nos muestra cómo los pacientes con bajo flujo y flujo normal que se sometieron a cirugía tuvieron mejor porcentaje de supervivencia que aquellos pacientes que se presentaron, que se les realizó tratamiento médico. Y en la tercera gráfica nos muestra cómo el cálculo de la impedancia aórtica es importante porque también nos permite ver la supervivencia también en porcentaje que los pacientes que presentaron una impedancia aórtica menor a 5.5 presentaron mejor supervivencia que los pacientes que tenían impedancia aórtica mayor a 5.5. En el caso de nuestro paciente presentaba 5.1. Como conclusión de este trabajo, dijeron que los pacientes con estenosis aórtica severa pueden tener flujo transvalvular bajo y gradientes bajos y que este patrón es compatible con una etapa más avanzada y de peor pronóstico. Y que, como conclusión también, esta condición puede ser diagnosticada erróneamente, llevar a un retraso inapropiado de la cirugía de reemplazo valvular aórtico. Y que el cálculo de la impedancia a válvula arterial o impedancia aórtica es un fuerte predictor independiente de supervivencia. El otro estudio se presenta como hipertensión arterial sistémica en estenosis aórtica severa de bajo gradiente con FEI preservada. Y nos comienza diciendo que en pacientes con hipertensión arterial sistémica y estenosis aórtica grave de bajo flujo, existen dos tipos de obstrucciones en serie. El objetivo fue estudiar los efectos agudos del tratamiento de la hipertensión, principalmente con nitroprusiato de sodio. En pacientes, se dividieron en dos grupos, unos pacientes que presentaban hipertensión y flujo bajo, y lo otro en cuanto a las fracciones de inyección y también flujo bajo o bajo flujo. Fue una edad promedio aproximada entre 78 y 77 años. Se presentaban sintomáticos en la mayoría de los casos. Se dividieron en dos grupos. Donde, como gráfica más importante del trabajo, se observó estos trazados hemodinámicos representativos sin administración de nitroprusiato de sodio y con administración de la droga. Y se vio que existía, que posterior a la administración de drogas antihipertensivas, se observaba la normalización de la presión arterial y se observaba el ensanchamiento de la curva con normalización de los flujos, de los gradientes. En esta otra gráfica se observa cómo, posterior a la administración del antihipertensivo, al caer la presión arterial, cambiaba el área valvular. Es un poco también lo que hablaba el doctor Salvaggio hace un rato, que se sobreestimaba el área valvular. Llegaron a la conclusión de que el tratamiento de la hipertensión arterial disminuye, obviamente, la sobrecarga del total del ventrículo izquierdo con disminución de las presiones. Y que una presión arterial, cuando la presión arterial sobrepasa los 140 milímetros de mercurio, existe una segunda estenosis, ocasionando que los gradientes sean reducidos y llevando a una interpretación errónea de la severidad de la estenosis aórtica. El otro estudio fue presentado por la JAK en el año 2012, donde nos habla de resultados de pacientes con estenosis aórtica, con área valvular pequeña, bajo flujo, bajo gradiente, a pesar de la función preservada del ventrículo izquierdo. Nos habla de que existe una discordancia entre el área valvular en rango severo y el gradiente en rango moderado, que aumenta la incertidumbre con respecto a la gravedad real de la estenosis y, por lo tanto, el manejo terapéutico del paciente. El objetivo fue comparar los resultados de los pacientes con estenosis aórtica, con flujo paradojal, bajo flujo, bajo gradiente, en lo cual se lo llamó el grupo PLG, con estenosis aórtica severa y con alto gradiente consistente, en lo cual se llamó el HG, y los pacientes con estenosis aórtica moderada, que fue el grupo más. Los métodos fue un estudio de cohorte prospectivo en pacientes que presentaban una función del 50%, se identificaron 187 pacientes con esta patología y estos pacientes fueron retrospectivamente igualados, según el gradiente, con otros 187 pacientes del grupo más, que el grupo más eran los que presentaban estenosis aórtica moderada, y de acuerdo con el área valvular, con 187 pacientes con los flujos altos. Bueno, estas son las características clínicas que presentaron los pacientes, donde un promedio aproximado de 70 años de edad, presentaban también múltiples factores de riesgo, entre ellos lo más importante, de hipertensión arterial. Bueno, y acá se presentaban cuatro gráficas, que son análisis de Kaplan-Meyer, la primera de eventos combinados, en cuanto al seguimiento de los años. La segunda es la tasa de pacientes que requirieron cirugía, en los cuales se puede observar que los que más implementó la cirugía fue en los pacientes con alto flujo, y no así con los pacientes que presentaban estenosis aórtica moderada, o pacientes que presentaban bajo flujo. En la tabla C, habla de la supervivencia global de estos pacientes, donde se puede observar que los pacientes con bajo flujo, presentaron menor supervivencia, que los pacientes con alto flujo y estenosis aórtica moderada. Y en la tabla 3, habla de la supervivencia también, en los mismos tres grupos, donde se observaba también la disminución en los pacientes que presentaban bajo flujo. Esta es una de las gráficas más importantes, por lo menos en lo que más se centra el Ateneo, donde se observó que AVR significa los pacientes que presentaron reemplazo de valvular aórtico, tanto en el grupo de los de alto flujo, como en los de bajo flujo, se observó una mayor supervivencia, en cuanto a los años, con respecto a los que recibieron tratamiento médico o conservador. Entonces, este trabajo llegó a la conclusión de que el pronóstico de los pacientes con estenosis aórtica paralógica de bajo flujo, bajo gradiente, fue definitivamente peor que aquellos que presentaban estenosis aórtica grave de alto gradiente con estenosis aórtica moderada. Y que el hallazgo de un gradiente bajo no puede excluir la presencia de una estenosis aórtica severa en un paciente con área valvular pequeña y la función conservada. Y que debe requerir una investigación adicional. Como conclusión final de nuestro trabajo, de nuestro Ateneo, veamos que uno, como punto importante, que la estenosis aórtica puede ser diagnosticada erróneamente, lo que conduce a una negligencia o subestimación de los síntomas y el retraso inapropiado de la cirugía de reemplazo valvular aórtico. Que el pronóstico en este tipo de pacientes es aún peor y que la presión arterial sistólica cuando sobrepasa los 140 milímetros de mercurio produce una segunda estenosis y lleva a una interpretación errónea de la severidad de esta estenosis aórtica. Y como último punto, y dato importante, es el cálculo de la impedancia del válvulo arterial como fuerte predictor independiente de supervivencia en este tipo de pacientes. Bueno, muy interesante. Creo que hemos aprendido todos. Quiero hacer un poquito de historia. Uno de los médicos que más trabajó fue Eugenio Bramwall, un médico de origen nacido en Viena y a los 12 años emigró a Estados Unidos y en 1965 dedicó los grandes trabajos de estenosis aórtica y su prevalencia y quirúrgica. No puedo dejar de comentar un caso que he vivido cuando era residente en el año 73, 74, por ahí. Exactamente. Lo tengo que comentar para... ... ... ...